Nosotros tomamos intervención a raíz de las 2 de la tarde aproximadamente. El personal de la sexta intervino en primera instancia, bueno, por dos lesionados de arma de fuego. Al ingresar a la 351, bueno, producto de estas lecciones que tenían las personas, bueno, se produjo un enfrentamiento entre dos familias, sí, bueno, lo que generó que tengamos que intervenir nosotros con el personal convencional y con el personal de infantería para tratar de restablecer la calma. Fueron dos lesionados de arma de fuego que en este momento están en el Hospital San Martín. Bueno, por lo que tengo como primera información es que están fuera de peligro, o sea, las lesiones son de carácter leves. ¿Sabemos la identidad de esas personas lesionadas? Sí, pero por una cuestión de, me lo resguardo por una cuestión de, para primero pasárselo al fiscal y después, bueno, en todo caso, lo que sí le puedo decir que son mayores de edad y bueno, están bien en este momento. A posteriori el enfrentamiento ha sido entre dos familias, principalmente un grupo de mujeres, que se han agarrado golpe de puño, más precisamente, bueno, tuvimos que intervenir para que esta, mediar, digamos, para que esta persona se retablezca en su paz y bueno, en este momento ya está tranquilo, únicamente tengo el personal de la Guardia Infantería, que son los dos grupos, tanto del GIA como de la Guardia Especial, que están en el interior de la 351, aguardando que el personal de criminalística finalice con la parte protocolar. La gente de la 351, hay grupos que tienen problemas de convivencia hace mucho tiempo, sí. O sea, hay familias enfrentadas. Exactamente. Esto viene de mucho tiempo, bueno, que por ahí en determinado tiempo florece, digamos, los inconvenientes y bueno, lo que amerita que tengamos que intervenir de vuelta con la parte policial, ¿no? O sea, que de vez en cuando esto vuelve a pasar. Sí, exactamente. Te vuelvo a reiterar, es una cuestión más bien de convivencia entre un grupo de personas que de vez en cuando, de alguna u otra manera, utilizan algún otro elemento no muy legal, digamos, para comprimir un poco lo que es la seguridad dentro de la 351. ¿Se secuestraron armas? Todavía no, todavía no. Eso estamos nosotros en este momento, el punto principal es restablecer la calma, de aquí en más estamos trabajando y bueno, los resultados los tendremos, si Dios quiere, a posteriores de la tarde o mañana, si Dios quiere.